Una mujer habitante de una vereda en zona rural de Codasi denuncia que un vecino presuntamente abusó sexualmente de un familiar y además es víctima de desplazamiento forzado. Nosotros venimos de Llerasca, corregimiento de Codasi, donde la niña fue abusada y la fiscalía todavía no se pronuncia con el caso y el señor todavía sigue rampante y campante, haciendo por ahí lo que mejor le parezca y a raíz de eso también tengo denuncia contra el mismo señor de intento de homicidio, de amenaza, de desplazamiento y la fiscalía no ha hecho nada sobre el caso. Entonces también temo por mi vida y la de mi familia que si nos llegase a pasar algo a cualquiera de nuestros miembros de la familia, se le echamos la culpa al mismo señor, José Agustín Tarifa Soto. ¿Cuándo sucedieron los hechos? Eso sucedió, el abuso de la niña sucedió el 12 de marzo en la parcela y el 16 de marzo el señor también llegó a hacernos daño a la finca con arma de fuego, machete, donde tengo evidencia, tengo video y también he recibido llamada del coronel Diego Armando Corredor y del sargento segundo Martínez para que yo quite las denuncias, que ellos me van a ayudar, en qué me van a ayudar, si miren lo que ocasionaron. A raíz de ese problema viene porque el 16 de enero fueron a hacerle un falso positivo a mi esposo, donde lo tienen detenido todavía en las aguas de Ibirico, por tilegar de arma de fuego, donde el arma no es de él tampoco, sino que el ejército le colocó el arma para detenerlo con esa arma, con engañifa, porque llegaron a la propia finca a sacar a mi esposo sin orden de captura, hicieron allanamiento, sin orden de allanamiento y todo eso, donde dicen que el ejército no pertenece a esa zona porque para allá pertenece el batallón La Popa, donde llega ya el batallón de alta montaña número 7, donde no le pertenece a esa zona. Entonces, a raíz de esa captura de mi esposo, ha venido todos estos problemas, desplazamiento, abuso, intento de homicidio, y entonces temo por mi vida y la de mi familia. ¿Qué consecuencias ha traído estos hechos? Ha traído desplazamiento porque el señor, a raíz de que quedé vulnerable en la parcela con los niños, abusó de la niña, llegó a matarme, de ahí un desplazamiento, donde aquí estoy en Valledupar, donde una señora a veces duermos en los parques, pasando necesidad con los niños, porque yo aún todavía tengo a los niños en mi poder, pasando necesidad, pidiendo, y la justicia no hace nada y el señor está campante por ahí, haciendo lo que le da la gana. Hay bien claro que en Codacime, de la denuncia del abuso de la niña, me han detenido documentos donde deben dámelo inmediatamente para hacer los debidos procedimientos para la denuncia, donde ya están detenidos, porque el señor tiene bastante amistades o mueve las personas allá para que las cosas no se den. Y también la misma inspectora del corregimiento de Llerasca dice que en las denuncias contra él no avanzan y claro tengo un vecino que también el señor José Agustín le robó el ganado con evidencias y todo y el señor tampoco le soluciona eso. Entonces el temor que yo tengo que todo lo que hace y el señor vive rampante y campante, haciéndole daño al que mejor le parezca, vive armado en la finca, en la carretera, intimidando a todo el que llegue, a todo el que pase, porque él es como que más guapo que todo el mundo, pero ese no es el hecho de que nos desplace de nuestra propia parcela, donde dejo uno todo tirado, donde ahora que está sola echa el ganado ahí a la finca, me mata los animalitos que tengo y todo, ese no es el hecho, sino que la justicia se encargue de hacer las respectivas investigaciones en contra de ese señor, porque en verdad temo por mi vida y la de mi familia. Homologa tu título SENA en Ariandina Valledupar y C profesional en la U, acreditada más grande del Cesar. Disfruta de hasta 20% de descuento en tu matrícula, horarios flexibles y financiación a tu medida, porque C nace emprendedor y en Ariandina lideras en tu profesión. Matrículate al 316-822-5403. Aplican términos y condiciones. Vigilada MinEducación. Vigilada MinEducación. Vigilada MinEducación. Vigilada MinEducación.